Una puesta de luna, cuando es la luna la que va bajando, pero bajando la luna y tú ves que te está bajando la luz esa que deja en el agua. Es maravilloso el bañarse en ese momento buscando la luz desnudo, pero no te hablo de dos, te hablo de 25. Esas cosas son experiencias y hay que hacerlas. ¿25 personas bañando? Los que estábamos en el chiringuito con una taja como un bulo. Pero de verdad, es maravilloso, pero es maravilloso, esas son experiencias. Y tú, María... Hay que vivirla. No, la verdad que no, lo diría Medegua, pero es muy pudorosa, te puede creer. Pero tú eres muda, a ti se te pega, tú tienes la cara... ¿Por qué? Tú en la cara tienes que te gustan las playas nudistas. No, 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 pues no, porque soy muy pudorosa para esas cosas, de verdad, me da mucho corte. A mí, por ejemplo, yo voy muy cómoda a la playa, no tengo nada de postureo en la playa. Es más, mi madre me riñe mucho todavía porque dice, ya no, tiene un bikini un poquito más en condiciones. Y yo me sigo poniendo, tengo siempre un bikini nuevo, pero me pongo el más antiguo porque es el más cómodo o el que no me deja las líneas para ponerme un poquito morena. Soy muy práctica yo, no te creas. No soy. Y lo del nudismo, que podría ser muy práctico, porque además el cuerpo es cuerpo humano y muchas tonterías de, ay, que se me ve esto, que se me ve lo otro, cuando todos tenemos lo mismo, ¿qué más da? Bueno, bueno. Además, bueno. Como que todos los cuerpos son todos los cuerpos, ¿no? Cada uno aquí es... No, sí, vamos. Yo te voy a decir una cosa, Sevilla, yo gané un disparate en bola, ¿no? Vamos a llevarnos a una playa nudista, por favor. El tigre de los que va andando iba diciendo, el mar, la tierra, el mar, la tierra, el mar, la tierra. Chiquillo, calla, chiquillo. Chiquillo, que todavía es hora, por Dios. De verdad, por favor, no tiene... No podemos parar esto. Vamos a otra, vamos a otra playa. Es que hay que ver, nos hemos venido. Me da otra playa, otra playa. Que esto desvaría, otra playa. ¿Qué se le puede dejar suelto a esta gente? Bertín, esta va para ti. A ver. ¿Cuál de estos nombres corresponde a la playa de Asturias? ¿Playa de las Morenas, Playa de la Rubia o Playa de las Pelonas? De las Pelonas. Claro. Es que hoy día a todas. De verdad, ¿eh? Sevilla. De verdad, Sevilla. Escúchame, a este cuando salgamos de ahora de la mesa, lo voy a hacer en el camerino para que descanse un rato, ¿eh? Que tiene la imaginación, pues suelta. Ya me voy. Lo estáis poniendo... Yo la conozco en esta playa. Yo he estado también en esta playa. Me lo estáis poniendo a huevo, ¿no? Yo he estado en esta playa. Venga, pues, ¿no parece? Le toca a Bertín. Venga, Bertín. Esto, como dice, ¿te gustan las rubias o las morenas? Sí. Yo digo las pelonas. Venga, las pelonas. Pues... ¿Puedo decir yo algo? Uy, de las rubias. Playa de las rubias. Las rubias. Vaya playa, ¿eh? Vaya sitio guapo. Escúchame, Bertín, ¿por qué has dicho lo de las pelonas? Porque era el más gracioso de los tres. Yo qué sé, no tengo ni idea. Esta playa está en Cudillero, Asturias. Compañeros, de verdad, estáis muy sueltos. ¿Qué os pasa? Se han puesto el rompeculas. El verano ya llegó. Totalmente. Es precioso. Bueno, Cudillero, Asturias. ¿Y qué pasa aquí? Pues que la arena es muy doradita y por eso le pusieron playa de las rubias. Ah, vale, vale. Un espectáculo, ¿vale? Y hay que ver precioso. Es espectáculo. Tenemos la última playa también andaluza en esta ocasión. Vamos de Asturias hasta Granada. ¿Cuál de estos nombres corresponde a la playa de Granada? A ver. Playa de los chinos, playa del brasileño o playa del ruso. Esto podemos jugar todos. Venga, decirme. Yo creo que antes era de los brasileños, después llegaron los chinos, la compraron y se la compró el ruso a los chinos. Yo creo que era playa del ruso. Yo del ruso también. Yo de los chinos. ¿Por qué? Yo porque me acuerdo de la ensaladilla rusa todo el rato. ¿Qué hambre tengo? Hombre, tiene más sentido los chinos, ¿verdad? Yo de los chinos. ¿De los chinos? Sí, sí. ¿Con cuál te quedas? Yo del ruso. ¿Del ruso? Sí. Yo con los jefes, sí. Pues ganan los jefes del ruso. Playa del ruso. Mira, 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 mira la playa. Qué bonito, por favor. Bueno, cuento por qué, porque es súper curioso. No, no, pero teníamos relación Patricio y yo. Está llena de chinos. Perfectamente la arena no es arena, son chinos. Pero perfectamente podía ser la playa de los chinos. Ya en Sevilla, qué rápido te vi. Hombre, chino. Podría ser, podría ser. Bueno, ¿por qué le llaman la playa del ruso? Pues mira, es muy curioso porque un teniente ruso... El ruso Basilio. ¿Cómo? El ruso Basilio. ¿Lo sabes? Hombre, te crees todo. Este es un gran hombre. Pues cuéntalo tú, ¿lo sabes? No, no, no. Un ruso que se llamaba Basilio. Pardianov o Lukianov o algo así. Lukianov. Y era un militar. ¿Cómo estamos ahí? Era un militar, el santo. ¿Cómo estás? Que se quedó a vivir allí. ¿Qué nivel? ¿Allí se quedó a vivir? Que nivel se instaló en esta cara también. Es que no sabéis, no tenéis cultura general básica. Esto es el... La vieja Lukianov que le gustó y se quedó a dormir dos días y dije aquí me quedo. Y allí palmó. Era un teniente, un sargento o algo así. Un teniente, un teniente. ¿Tú ves? Está en Albuñol, Granada. Esta playa tan bonita también. Y el ruso tonto no era. No, no, que va a ser tonto. El ruso más lindo. Y ahí también esta playa es nudista. Yo creo que tenemos varias opciones y para estas conversaciones también deberíamos ir en plan equipo a la playa nudista. Y así desnudarnos en cuerpo y alma. Le echamos a hacer los galones y digo, eh, bueno, acompañarme que vamos a recibir a nuestra invitada. Hoy viene a montar el show, la niña Pastore. Gracias. Bueno. Bueno, esto es el cachondeo del cachondeo. ¿Lo que nos gusta a nosotros? Lo que nos gusta a nosotros. Venga, nos estamos. Gracias, chicos. ¡Bien! Vente, María, ponte aquí. ¡Ay! ¡Ay! Bueno que estáis, ¿eh? Bien. Muy bien, muchas gracias. Llevamos ya una temporadita sin vernos. Sin vernos, sí. Tu mami, ¿cómo está tu mami? Muy bien. Lo primero que todo. La verdad que están estupendamente. Gracias a Dios, bien. Nos han pillado el COVID ni mi padre ni mi madre. ¡Ay, qué bien, qué bien! Pues le mandamos a Pastora, le mandamos a dónde está la cámara allí. A Pastora, muchos besos. Pastora, un beso muy fuerte. Me hubiera encantado verte, te diré, ¿eh? Me hubiera encantado verte. Bueno, y a ella a ti. Ella te ama. Ella te nombra a cada momento. ¡Ay, la que formamos en el programa de vertido! No se puede tener más gracia y más arte que tu madre. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Tú sigues en Cádiz? ¿Vives en Cádiz? Yo sigo en el puerto, en tu puerto de Santa María, que tú también has estado allí, ¿alguna vez? Ah, bueno, o sea que sigues viviendo allí. Yo no me voy de allí. Ya, yo para yo irme de allí tiene que pasar mucho tiempo. Pero no estuviste un tiempo en Madrid. Sí, yo estuve en Madrid cuando me casé, como nueve a diez años, como mucho. Y estuve viviendo, viviendo allí. Iba y venía muchísimo, claro, a mi tierra siempre. Ya mi ola, en ese sentido, pasó. Oye, ¿y tu silla cómo crees que lo llevarían? Yo creo que si hubiesen sido pequeñas y lo hubiésemos hecho, sí. Pero evidentemente, ahora no creo que se quieran ir mis niñas del puerto. Sus amiguitas. Inviable, inviable. Ahora mismo están felices allí. La verdad es que vivimos muy tranquilos aquí, ¿no? ¿Qué edad tienen ahora? Pastora tiene doce, que hace trece ella misma. Y María ocho para nueve también, que las dos cumplen en julio. Y ya tengo dos muchachitas. Ya tengo dos muchachitas. Ya, fíjate tú, trece para catorce o doce para trece. No, doce para trece y ocho para nueve. Doce para trece es mi hijo Carlos también, doce para trece. Claro, un muchachito ya. Ahora es cuando empiezan ya, miran así, están ya. Ya, ya, ya con otra. Además de un día para otro, ¿no? A mí me sorprendió porque fue como... Que te toca un poquito de hecho cuando de repente te dice, mami, me gustaría ir al cine con mis amigas. Y tú haces así, cuando era siempre, ¿no? Mami, papi, los cuatro juntos, no sé cuánto. Y era todo el rato como... Y de buena primera un día, cualquiera te dice, quiero ir al cine con mis amigas. Y yo dice, pues, amiga, no, no entro yo ahí. ¡Olé! ¡Olé, vida mía! ¡Ah, qué quiero! Este verano vamos a devolver la alegría a tu pueblo. Con Toñi Moreno vivirás el verano de tu vida. Oye, ¿y cuál es tu secreto? ¿Fácil? Atrévete a innovar. Sé natural. Y te darán aplausos al cuadrado. Cuando cocinas, en realidad estás diciendo, juntémonos. Mayonesa y barra. ¡Puente! 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 Descubre la gama Argalo Living. Pechuga de pavo, pechuga de pollo, crema de paté y salchichas gourmet. La única charcutería que sustituye gran parte de la grasa animal por aceite de oliva virgen extra. Argalo Living. A new way of living. Calma. Talquistina actúa aliviando la piel de grandes y pequeños. Talquistina. Piel en calma. El mar y el viento me han llevado muy lejos. El sol me acompaña en cada salida. Por eso mi piel necesita mucho cuidado. Bavaria me da la protección que necesito y además sus solares cuidan el planeta porque son libres de químicos dañinos para el arrecife de coral. Yo confío en Bavaria. En Durex desafiamos la idea de que con preservativo no sientes lo mismo. Poniendo a prueba el nuevo Durex Invisible. Las sensaciones como si no llevaras más. 100% conectada con él sintiéndole todo. Es tan fino que no lo notas. Te olvides que está. Te da más placer que es lo importante. Durex Invisible. Siente más que nunca. Un masaje en mis piernas con varices. Es mi ritual cuando lo necesito. Este momento nos conecta. Me hace sentir bien. Me libero de esa pesadez en mis piernas. Lo mejor es este momento. Un masaje con trombocit fuerte alivia tus piernas con varices desde la primera aplicación. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Por qué no deberías tardar en ir a Gáez? La gente que lo pospone se está perdiendo todos los sonidos de la vida. Es una maravilla el escuchar los pájaros, los grillos por las noches. No te lo pienses y vete a Gáez. Prueba gratis lo último en audífonos y consíguelos en junio con un descuento irrepetible. Solo este mes. ¿A qué esperas? Llama al 900 37 40 40 y pruébalos gratis. Gáez. Dormir bien es fundamental para tu salud, por lo que es primordial la elección de un buen colchón. En Especolchón tenemos para ti una amplia gama de colchones y artículos de descanso y un asesoramiento profesional y personalizado. Infórmate en especolchón.com y síguenos en redes sociales. Especolchón. Soñamos contigo. Ahora que tienes cerca lo que un día tuviste lejos, no te pierdas ni un solo momento. Vuelve a disfrutar de los pequeños detalles de la vida. Progresivos de alta gama con máximo campo visual desde 159 euros. Sol Optical. Volvamos a vernos. Clínica Nova. Tu clínica. El sábado 19 y el domingo 20 de junio, disfruta del Día del Socio de la Banda en Isla Mágica. Un fin de semana para divertirte en familia con las atracciones y espectáculos del parque. Ven y no olvides traer tu carnet de socio. Más información en lavanda.es. Con el patrocinio de Imagine Kids de CaixaBank. Yo ya le he puesto de comer, pero no tiene mucha hambre. A tu abuelo le encantaban estas patatas. ¡Qué buen gusto tenía el puñetero! 40 Festival de la Guitarra de Córdoba. Celebra la guitarra del 8 al 17 de julio en Córdoba. ¿Ya estáis con el marico? Mira. ¿Te acuerdas de los domingos de playa con los tapes? Y las navidades en casa. Las pigalas, las almejas. Madre mía, qué recuerdos. Es que éramos ricos sin saberlo. No, no, no. Antonio Jesús López Nieto tiene muchas preguntas. ¿Hubieras cambiado alguna Copa de Europa tuya por un Mundial? Pasará mucho para que volvamos a ser campeones del mundo. Te falta una cosa. Ser presidente. ¿No sería del Madrid? Para un mito de nuestro fútbol que además es andaluz. Yo ganaba más de mecánico con mi primo. Que de futbolita. Cara a cara con Fernando Hierro. Este miércoles por la noche en Canal Sur. Ya ves mamá, todo en orden. Hablamos luego. A veces es más importante lo que se ve que lo que no se ve. Pero con nuestra boca es esencial cuidar también lo que no se ve. Por eso en Lacer hemos desarrollado una completa fórmula que protege la salud cuidándola de tu boca. Porque la salud empieza en nuestra boca. Pasta dental y coletorio a lacer. Bocas sanas. Tu gato esterilizado puede perder agilidad. Ayúdale a mantenerse en forma con Última Esterilizado. Elaborado con ingredientes de alta calidad. Y ahora con las nuevas recetas Última Fit and Delicious, deliciosos filetes tiernos, cuidas su peso en cada comida. Última. Por una vida mejor. ¿Sabes qué somos? Cuéntale, cuéntale. Somos tu cine. ¿Sí, señor? Somos tus actores y actrices de siempre. Mira, mira. Somos tus historias más entrañables y divertidas. ¿No? Somos el cine español. El último éxito de los creadores de mujer es tu nueva serie para el verano. Hermanos. Muy pronto estreno en Canal Sur. Tengo 43 años y no tiene nada que ver. Mi crianza con la de mis hijas no tiene nada que ver. Ni parecía. ¿No? Ya te lo digo yo. ¿No? ¿Nada? Bueno, 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 no sé. Yo pensaba que tú, si tú eres una niña, hombre, tú seguro que harías lo mismo que ella. No. Todavía ni teléfonos. Bueno, claro, bueno. Si quitas el teléfonito, que eso es un coñazo. Hombre, y la iPad. Antes estábamos ahí hablando, ¿no? Diciendo. Mi hija de repente está con varias niñas, con sus compañeras de clase que quedan y están en la habitación. Diciendo, mami, ¿qué viene? Y a lo mejor hay cinco o seis niñas y están en la habitación y están todas con los teléfonos. Sí, sí. Digo, pero si sois un montón de niñas. ¿Qué hacéis con el móvil, no? Sí, sí. Porque no estáis jugando a... Es verdad. En mi época nos estábamos sudando. Chaboli, ¿cómo lo lleva? Bien, bien. La verdad es que bien, porque son niñas buenas. De momento, son chiquitillas todavía. Las manejamos. Oye, tenemos unas imágenes del archivo de Canal Sur. Ojo. Tuyas de hace 25 años. ¿Sí? Sí. Venga, pues vamos a ver. Muy bonita. Vamos a verla. Yo creo que eso hace más, ¿eh? Eso hace más. Quien te roba el tarco, ay, que está tan descoloriada, te la roba un marinero, que con palabras y viví, y te la amo. Ay, te la roba un marinero, que con palabras y viví, y te la amo. Ay, a los titiribundis, que yo te pago la entrada, quiera tu mano o no quiera, ya que dirán, ya que dirán, ya que dirán, ya que dirán, que dirán, que te tendrán que decir, que yo te quiero, y te la amo. Qué cosa, ¿eh? Bueno, ahí tenías 10 años. Ahí hace más. Sí, ¿no? Ahí hace más, porque yo estoy celebrando los 25 años desde la salida del primer disco, que tenía 17 para 18. Y tú ahí estabas de aficionada. Ahí hace mucho más, ahí tendría yo eso, 9, 10, como mucho. Ya cantando alegrías y muy bien. Sí, ese era un programa que tenía Andrés Caparró, que tenía aquí en Canal Sur, y creo que esa fue la primera televisión que yo hice. Fíjate. Creo que esa fue la primera tele. Pero tú la tele la hiciste esa porque te divertía, porque tú querías ser cantante, porque querías ser bailadora, o por qué. Bueno, porque yo empecé, Bertín, de, a ver, de casualidad un poco, y también porque, bueno, porque mi madre cantaba, mi madre cantaba siempre, ¿vale? Pero es verdad que se casó con mi padre y nos tuvo a nosotros muy joven, porque mi madre tuvo al primer hijo con 19, 18, 19 años, que entonces la época era lo normal, ¿no? De casarte más joven y esto. Entonces nos tuvo a nosotros cinco y ella pues lo dejó, ¿vale? Lo dejó y se dedicó a cuidarnos y hasta con nosotros. ¿Qué pasó? Que cuando yo tenía unos tres, cuatro añitos, que yo ya era más grandecita, y yo me llevo con mi hermano el último, me llevo cuatro años, pues ella como que lo retoma, ¿vale? Vio ahí un escape de salir un poquito y de ganarse cuatro pesetas, pues lo aprovechó, ¿no? Lo aprovechó y empezó a hacer cositas como los fines de semana, y eso, y entonces todos los fines de semana, y ella tiraba siempre de mí, ¿no? Como yo era la más chica y la única niña, tengo cuatro hermanos, pues ella siempre decía, la niña me la llevo conmigo, porque yo además aguantaba, yo no era la típica niña ni que me dormía, ni que me pusiera patosa de, me canso, me quiero ir, al revés, yo disfrutaba y aprendía, me gustaba muchísimo. Y entonces como ella veía que a mí me gustaba, pues siempre decía, yo a mi niña me la llevo conmigo. Y yo siempre me iba con mamá a todos los lados. Y nada, y de repente un día había un concurso, y yo tendría eso, ocho años, de villancicos, y yo lo vi y le dije, mamá, yo me quiero apuntar a eso. Y ella dijo, uy, yo no estoy para el concurso. Ella pensaba que era para ella porque ella nunca me había escuchado. Las cosas de ella, ¿no? Ella dijo, uy, yo no me pongo muy nerviosa. Y yo le dije, no mamá, ¿qué quiero ir yo? Y entonces ella se quedó así y dice, tú, tú sabes cantar. Y entonces, bueno, estaba Concha, Concha Vara, estaba con ella porque eran muy amigas de toda la vida. Y le dijo, pues llévala a la academia, pastor, y llévala un día y que pruebe con el guitarrista allí a ver si es verdad que canta. Y yo, bueno, pues mañana la voy a llevar. Concha tiene una academia y fui y canté. Y entonces, claro, pues ella ya, imagínate, ¿no? Como es ella. Ahora viene a verme muchos días y yo digo, pero esta mujer, digo, pues los vecinos tienen que flipar con ella. Porque viene a verme a casa, ¿no? Y cuando se va, se baja la ventanilla del coche y se pone por la ventanilla, ¡te quiero! Como si no hubiera estado conmigo todo el rato que ya nos hemos despedido. Venga, mamá, luego te llamo cuando llegue a casa, porque ella está en San Fernando y yo en el puerto. Viene y baja la ventanilla, ¡qué arobas que a nadie en el mundo! Y una cosa... ¡Qué arte! Pues imagínate, cuando era chica, ella estaba... Oye, pues esta noche, antes del final del programa, vienen unos chavalitos, unos niños, niños y niñas, que te van a cantar o a bailar, a ver si te hacen recordar lo que tú hacías. Ahí, justo en esas imágenes. Seguro, porque yo siempre que veo también a, bueno, muchas chavalitas jóvenes, muchos niños jóvenes, que empiezan siempre te recuerda, ¿no? A cuando tú empezaste. La ilusión, ¿no? La ilusión. Y esa inocencia también, esa cosa de no saber. Oye, cuando fuiste a los villancicos, eso que estabas contando, ¿qué pasó? Que gané el primer premio. Te ganaste. Claro, gané. Y entonces, como gané el primer premio, pues ya mi madre, imagínate, ¿no? Imagínate cómo es ella. Ella me cogía en brazos, me daba 40.000 besos. Es que tú lo eres, tú lo traes. Tú lo traes en las venas por mí, por mi gente, por no sé cuánto, porque tu abuela, porque tu bisabuela cantaba. Y ya no me dejó, ¿no? Ya, ya, bueno, no me dejó. Ya empezamos a hacer cositas y ya ella se quitó. Ella dejó lo suyo. Ya empezó a hacer muy, muy poquitas cosas. Ya se dedicó más a acompañarme a mí, ¿no? Y a estar conmigo. Y grabaste con 17 años, ¿sí? Y ya luego eso, ya luego, bueno, la típica historia que conocéis ya todos, que es la de Alejandro Sanz, que ya Alejandro Sanz me conoce, vino a San Fernando, me escuchó y ya de ahí, bueno, pues fiché con Sony, que todavía sigue siendo mi casa discográfica, ¿no? Después de todo este tiempo. Tengo un vídeo también ahí, ya tú de zagalona, ya de adolescente. Sí. A ver si sí, vamos a verlo. Tiene, como decía, 16 años y se llama Niña Pastori. Creo que vas a grabar pronto tu primer disco. Sí, muy pronto, pero vamos, todavía no sé la fecha ni nada. Vas a tener guitarrita de la talla de Vicente Amigo, de fin. Ya está confirmado con Paco de Lucía. Tomatito. Va a echar humo ahora, qué divino. Tomatito Amigo, sí, ahí tendría unos 15, 15, 14, 15, no, sí, por ahí. Bueno, además debe estar encantada por ser la única española que tiene cuatro Grammys. Sí, bueno, sí. Hombre, es que es verdad. De todos los tíos colocados en el cuarto baño, en ti, como... Para las puertas, para que agarre las puertas, ¿no? Para el viento, para que no... No, hombre, le tengo mucho cariño a mis cuatro Grammys. La verdad que sí, que estoy súper orgullosa. Ya no, no, porque creo que está Rosalía, que se llevó un montón, y creo que Rosario también, pero es verdad que de mujeres, bueno, y de hombres, tampoco hay muchos españoles que tengan muchos Grammys, a la excepción de Alejandro, por supuesto. Pero sí, muy... Alejandro se lo lleva ya solo por ir, él va y se le dan uno. Alejandro tiene... Sí. Pero sí, sí, la verdad que es súper orgulloso. Ahí viene Vicky. Yo ya, María, que me tenían retenido ahí, que me tenían ahí aguantado. Quiero estar con mi María. Aguantad. Ahí está, mira, esa está, María, esa está ahí detrás, que parece que es en los chiqueros, y ya, si no le abren la puerta, la tira. La tira. Un día, un día reviento la cortina, un día reviento la cortina. Escúchame, hemos hablado de los comienzos de María, os he escuchado hablar de los comienzos, y he hablado de Alejandro, nuestro amigo, al que queremos con toda nuestra alma. Bueno, todos, ¿no? En esta mesa, yo creo que España entera. Totalmente. Pero fue muy importante en tu vida porque él fue a buscarte. Y lo tuvo claro, ¿no? Sí, él vino allí a San Fernando, pudo venir a verme, y nada, la verdad que sí, lo tuvo claro desde el principio. Desde el principio. Desde el principio, me ayudó desde el principio. La verdad es que a Alejandro yo le tengo mucho cariño y le debo mucho, ¿no? Como artista y por todo lo que nos ha dejado a todos, ¿no? Como profesional, desde luego, pero después como persona conmigo, ha sido siempre muy cariñoso y... Es un gran tío, es que es un gran tío. Y tiene una devoción por ella, es verdad. María, te he traído esta foto porque quiero que me cuentes qué pasó. Ese fue el día. Ese fue el día que conociste. Ese fue el día. Alejandro. Ese fue el día que vino Alejandro. Y bueno, ahí estábamos. ¿En la venta de Varga? La venta de Varga, efectivamente. Ah, la venta de Varga. La venta de Varga. Y el típico esto que cuentan, bueno, que cuentan y que cuento y que hemos contado por todos los lados, que Alejandro no venía, que se paró en Sevilla. Y bueno, eso podría ser perfectamente las ocho de la tarde, las siete o las ocho de la tarde. Y lo esperábamos para comer. Claro, y él iba. Lo esperábamos a las doce, a las una o a las dos así para comer, para echar rato y no sé qué. Y ya yo llorando. Yo antes de que viniera él, yo lloré. Yo monté un numerito. Yo le dije a mi madre, esto es mentira. Me habéis engañado. Porque tú sabías que Alejandro... O sea, claro, mi madre me dijo que Alejandro San quiere conocerte y viene a verte. Y no sé cuánto, como es ella, ¿no? Y yo dije, sí, mamá, pero que sí, que sí, que me han llamado, que nos han llamado y que te quiere escuchar aquí, que te quiere escuchar así, en persona y no sé cuánto. Y yo, pues imagínate, ¿no? Conto a mis amigas, porque entonces Alejandro era... Bueno, era, evidentemente es, pero entonces había muchas. Juventud, todas las niñas estábamos locas con él. Mis amigas, no puede ser, no sé cuánto. Era una reducción. Y te llevaste a todas las amigas, ¿no? Claro, yo tenía a todas mis amigas en la puerta esperando. Y... Las amigas esperando en la puerta. No, normal, viene Alejandro San. Viene Alejandro San, claro. Y vino, mira, me acuerdo perfectamente, con una gorra para atrás, en un Mercedes venía. Y claro, era, después de comer, comimos todo, después de comer, las copas, las noches, cuánto. Mi madre me miraba y me decía, que viene para acá. Muy tranquila, muy segura. Y yo, pero mira la hora que es. Y yo ya me cabreé. Me fui llorando. Me fui a un... Un de esto con las niñas me perdí. Yo dije, es mentira, a lo mejor han dicho que venía y no viene y no sé cuánto, no sé qué. Y yo con toda esa pena con mis amigas... Claro, porque tú imagínate la espera, además. Claro, para mí se hizo eterno y yo pensé ya que no iba a venir. Y de repente ya nosotras volviendo otra vez para la venta, vimos el coche llegar. Y ya las niñas empezaron a chichar, que estoy, que estoy, que estoy, que no sé qué. Y ya, pues nada, pasó y ya me escuchó. La verdad que ya echamos un rato buenísimo. ¿Y qué le cantaste? ¿No te recuerdas de...? Yo canté por bulería. Y canté a lo mejor un poquito por tango. Y le canté un poquito dos o tres cositas de las que yo hacía entonces. Y yo recuerdo que él hizo así, porque vine también con otra persona que tenía con la discográfica y esto, y hizo así, ¿no?, con la cabeza. Yo recuerdo que hizo así con la cabeza como diciendo, me gusta y creo que podemos hacer algo, ¿no? Pero tú, atacadita, ¿no? Imagínate, yo ya ahí había llorado. Yo, mira cómo estoy, los pelos míos, las hechuras mías. Yo estaba ya ahí... Estaba de trozar ya, de trozar. Estaba ya de trozar. Y lloraste, claro, lloraste más antes de que llegaron cuando se fue. En los dos momentos, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Y de ahí se creó esa maravillosa amistad que tenéis hasta el día de hoy. Sí, desde luego. Como digo, esa admiración mutua que es brutal, brutal. Siempre me he sentido muy orgullosa de eso, ¿no? De sentir el calor de artistas, de compañeros, de músicos, ¿no? Pero llevo un tiempo que tengo un calor especial. Por parte de la gente, no sé si es que... Eso lo dan los años, ¿no? Los años. Sí. Los años. Sí. Los años en la profesión. Sí. Yo he notado mucho cambio en el público. O sea, yo recuerdo ciertas ciudades, no voy a hablar de cuáles, ¿no? Pero recuerdo ciertas ciudades, el tener que entregarte mucho, mucho y dar mucho, mucho para que la gente haga, vale, ¿no? Esto que dices tú, estoy cantando y... Que te cuesta trabajo ir, vamos. Y dices tú, y venga, y venga, y venga, hasta que levantas a la gente, ¿no? Esta cosa de... Y es verdad que yo llevo un tiempo que voy y ya está la gente, ¿no? Y ya está todo hecho. Como que está todo hecho, ¿no? No que esté todo hecho, pero la gente ya te recibe de otra manera, ¿no? Pero ya tienes tú ese recibimiento, ¿no? De, no sé, como la espera de disfrutar ya. No esperar a qué, ¿no? No sé si me explico bien, porque soy tan buena explicándome. Tú no necesitas ni explicarte. Él ha sido importante en tu carrera, pero hay otro peso pesado. Yo creo que yo, amante del flamenco, quiero que veas, por favor, ponerme esa foto. Ay, Camarón. Hombre, hombre, por Dios. Ese día, ponía en la primera piedra a su peña. La hacía en la peña Camarón, allí en San Fernando, que él no tenía. Se la hicieron muy... la pudo ver en obras. Creo que no la terminó, además, él no la terminó de... O sea, no la vio terminada, la peña, ¿no? Y era el día que ponía en la primera piedra de su peña. Y también, pues, otra de las suertes que tenía Vicky, ¿no? De la vida, pues, nacer donde nací o poderlo ver no esa vez, porque lo vi siempre que trabajaba allí en San Fernando. Porque mis padres son súper aficionados y ellos siempre iban. Si cantaba en la Plaza Toro o donde estuviese, ellos siempre iban. Y a mí me llevaban con ellos. ¿Tú le cantaste? ¿En algún momento a Camarón? Sí, bueno, nosotros hicimos una cosa juntos. Se hizo un homenaje a un guitarrista y fueron muchos artistas de la tierra, ¿no? Y él era tan generoso también y tan humilde que estuvo en ese homenaje. Y yo tuve la suerte de ese día estar así más cerquita con él. ¿Y le charlaste mucho o no? Mucho, demasiado. Sí, claro. Yo creo que lo aturdí un poquito. Sí, porque además Camarón era un gran tímido. Conmigo ese día fue muy gracioso porque yo se lo dije, además. Yo le dije, es que no te quiero hablar mucho porque él me dijo que yo era muy callada. Claro. Estaba en el coche y me dice, yo era muy calladita, ¿no? Yo era muy calladita. Y yo le dije, no, es que me ha dicho mi madre que tampoco hable mucho para que no te... Mamá. Para que no te agobies y para que... Mamá. Y él se empezó a reír y dijo, anda ya, tú no le hagas caso, mamá. Tú habla lo que quieras. Y fue un día, porque además echamos un día con él desde por la mañana. Fuimos a un sitio que yo no conocía, que estaba en San Fernando, al final de San Fernando, en Gallinera. Un sitio que se llama Gallinera. Y ahora un barecito de estos así... No sé cómo decirlo. Bueno, de aquella manera. Un barecillo... Que no quiero decir cutre. Humilde, humilde. No sé, que era así una cosita. No, cutre, coño. Sí, cutre, cutre. Y la cutre que no pasa nada, ¿no? Cutre. Vamos a todos lados, digo, hay momentos... No, totalmente. Pero que era una cosa así como rarita, no sé qué. Pero él debía de estar allí a gusto, porque justo había un zapatero al lado. Había un zapatero que hacía botas y que le hacía, por lo visto a él, sus zapatos a medida. Y él tenía como mucha amistad. Y entonces, pues, fuimos y fuimos además al zapatero. Se estuvo midiendo el pie, midiendo una bota. Porque entonces el ginecólogo que había atendido a su último hijo, que tuvo problemas en el último parto, tuvo problemas su mujer en las chispas. Y estuvo muy malita y a punto de oírse el niño o oírse ella. Este señor, pues, lo, digamos, lo sacó todo para adelante, ¿no? A su hijo, gracias a Dios, y a ella, ¿no? Y entonces, él, como en agradecimiento, pues, le quería hacer unas botas a este ginecólogo, ¿no? ¡Ale, ale, ale! Le quería hacer una con su zapatero. Y justo el bar estaba al lado, y estuvo jugando al villar. Y me hizo mucha gracia porque pidió medio bocadillito de mortadela. Le dijo a la que vino, le dijo, ponme medio bocadillito. Era por la mañana, así como a las 12, por ahí. Le dijo, ponme medio bocadillito de mortadela y un cafelito. ¡Oye! Y se tomó camarón. O sea, que había villar y todo. Era cutre con encanto. Sí, tenía su punto. Con mortadela y con villar. Coño, era un cutre costeado. Para mí no se me olvida, a mí no se me olvida. Es increíble, ¿no? Porque, claro, para un artista, para cualquiera, ¿no? Pero, ¿qué es camarón para ti? Claro. Yo entonces, cuando era chica, evidentemente, claro, que yo sabía la importancia que tenía. Ojo, ¿eh? Yo no sabía, yo sabía que camarón era camarón. Camarón. Pero, porque lo he escuchado mucho, y fíjate, mi madre, ¿no? Pero mi padre ha sido todavía más admirador, si cabe, ¿no? Mi padre es súper, y siempre tenía camarón en el coche, y... Pero, evidentemente, ahora con el tiempo, pues todavía le da, ¿no? Mucho más valor. Mucho más valor. Mucho más valor, claro. Claro está, claro está. Estamos hablando de un grande... Palabras mayores. Yo creo que el más, ¿no? No, desde luego. Irrepetible. Total. Él, yo creo que con la escuela que tenía, crear lo que creó y darle esa vuelta, ¿no? La vuelta, la vuelta total. Esa vuelta de todo, de expresión, de afinación, rítmica, una imagen, ¿no? Que también marcó, ¿no? Creo que fue un creador. Sí. Y por los siglos de los siglos. Un revolucionario. Sí, totalmente. Y una cosa que yo estaba pensando, que a Bertín no le gusta mucho que yo lo haga... ¿El qué? Ya va a meter la pata. No, es que no le gusta mucho, pero yo de vez en cuando lo hago. Es que María, a mí me encanta ella, yo la adoro y ella, y tenemos amistad, así que yo voy a pedir que saque el bolso. Bueno, es que esta es una cotilla. La confianza... Se quiere enterar de todo lo que tenéis en el bolso. Mi madre, mi madre me enseñó la confianza de asco. Ya, ya. ¿Mi bolso? No, tu bolso, porque tu bolso tiene que ser... No me digan que no tienen interés en saber lo que tiene. No, que va, lo que tiene el bolso de María. Lo que tiene todo el mundo. Por favor. ¿Sí? ¿Meno dinero? No, no, no. No sabes lo que se ha visto aquí, ¿eh? ¿Sí? Había, ha habido bolsos que ha abierto esta, que era, había más cosas dentro del bolso... Que lo que ocupa todo el bolso. La última sacó hasta una tenacilla, que yo creía que era un objeto sexual y todo. Uy, por Dios. Cuando sacó una tenacilla... Dios, lo que pasa es que, bueno, no sé. Ah, es verdad. Una tenacilla, digo, ¿esto qué es? Claro, yo no sé lo que es una tenacilla así de primera mano. Y cuando saca aquello digo, uh, Vicky, la hemos liado. Vamos a liar. Yo lo miré y dije, creo que me he metido la patada. ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, ¿eh? ¿Quién era? Este era Arroyo. Este era Arroyo. Este era Arroyo. Bueno, entonces me... ¿Dios, lo que pasa es que el bolso... Pues si alguien me puede... ¿Quién era el bolso de María? Por favor. Bueno, pero más que chico este. Bueno, este es pequeñito. Está bien. Tamaño medio, tamaño medio. Yo tengo distintos bolsos para depender de dónde vaya. Ajá. Yo estoy en CAI, vengo a Sevilla, tampoco traigo mucho. Claro. Me voy para casa otra vez de huerta. Me voy a traer mucho. Depende de los kilómetros que hagan. Eso es. Si me fueran unos pocos de día. Medicina llevo. Porque yo, bueno, soy alérgica. La gente lo sabe, mucha gente. Sí, ¿alérgica de qué? ¿A qué? Alérgica a los ácaros, al polvo, al polen. A un montón de cosas. Es una pesadilla. Entonces llevo las pastillas de la alergia, que quiere que lo saque. Las gotas de los ojos, que ya sea un poquito. Aquí, para que me veáis. ¿Te lo echas sola? ¿Pero esa gota para que se te ponga el ojo blanco? ¿Eso para qué? ¿Para ponerse eso blanco? Claro, para que se... Claro, todo blanquito. No tiene nada que ver. Pero sola, así. Nada, una gotita, porque si te echa mucho, te lagrimea. Pero así no. Así tú arparpadeas. Yo lo de las gotas, lo sol. Con un brillito, ¿verdad? Y se te queda una cosa... Con un blanco. Yo no soy capaz de echármelo dentro. Yo por lo de la alergia, tengo siempre los ojos muy rojos. Y parece que estoy borracha y no estoy borracha. Y entonces me tomo la gota. O sea que, vale. Ponlo, ponlo fuera que lo vean. Lágrimas. Ah, ¿que los queréis? Artificiales. Juanola, mira, Juanola. Que el otro día me dijo, vean, Juanola, ¿existe, Juanola? Juanola, ¿existe, Juanola? Digo, pues existe, Juanola. Pero se te pone la lengua asquerosa. ¿Tú te tomas eso? Mi farmacéutico, Nicolás, tiene todavía. ¿Pero esto lo tomas por algo especial o porque te gusta el sabor de la Juanola? ¿O por la garganta? Porque me suaviza un poquito, me da como salivita. Ah, vale. Toallita, mira, toallita infantile. Toallita, ¿tú no me cuentas que hay muchas mujeres? Lo que lleva todo el mundo. ¿Qué lleva la gente? ¿Ese bote qué es? ¿Ese bote qué es? ¿El verde? ¿No dice esto? Mira, que estuve el otro día con Ángel León comiendo y me dio esto para las mascarillas. ¿Chicle? ¿Chicle. ¿Chicle? ¿Quieres uno? Una funda para las mascarillas. Ya que me la dio Ángel. Sácala que la vean. Mascarillas de Ángel León. De Ángel. Mi carterita. No hay ni un duro, pero tarjetita es buena. Tarjetita. Tarjetita. ¿Quieren crédito? Para no hacer publicidad. Al revés. Para las manos. Hilo dental. Por si comemos un poquito de jamón y se ha quedado en medio. Clines. María, te voy a decir una cosa. La llave de casa para no quedarme nunca afuera. Lleva una farmacia en el bolso. Un bolígrafo rosa que me encanta el rosa. Aquí hay un poquito de romerito. Te encanta el rosa, lo estoy notando. Mira el llavero, mira la llave, mira el boli, mira... Mi gafa sin funda. A ver. Mi gafa a la mar de mona. Me regalaron. Mira qué guapa está. Pero sin funda la lleva la gafa. Sin funda. A lo bruto. Pero eso es muy malo. A lo bruto. Eso es horrible. Se raya todo el cristal. ¿Por qué? Y las pastillas. Bueno, ¿queréis ver las pastillas? Sí, a ver, cuéntanos. Así como algo que sea demasiado... Farmacia. No puedo tener ardores porque es malo para la voz. Tú lo sabes, ¿no? No. Pues ya lo sabes. ¿Eh? Para la voz. No se puede tener ardores. ¿No? Porque el ardor te quema un poquito la cuerda vocal. Tontamente, tontamente, tontamente. Y hace daño. Hay que cuidar la gargantita que no tenga nunca. Yo no tengo ardores, pero vamos. Es paracetamol. Y esto para cuando coge aviones y eso, da flón para la inflamación. ¿El qué? ¿La qué? ¿Inflamación de qué? Los aviones que te inflaman mucho, ¿no? ¿A ti no te inflama el avión? ¿No te hincha? No, yo, yo, yo... Me la hacen hinchar y no se hincha. Y yo igual. Puedo mirar a ver cómo se llama eso. Porque las dos somos iguales. Esto es buenísimo. Lo voy a coger. El deshinchamiento. Y yo me tomo una de estas, ¿cómo me quedo? Y tengo estas piedras que me las compré. ¿Cómo la artiles? En México. Esto me lo compré en México. Esto me lo pongo yo mucho, que a mí me gusta mucho. Y ya todavía hay más cosas. Ya está, ya no hay más nada. Es que después dicen. ¿Pero eso qué es? La piedrecita que llevo yo, que son unas piedrecitas muy buenas. Pero para que te dan a ti... Me dan a mí buen rollito. Buen rollo, ¿no? Exacto. El collar es brutal, ¿eh? Y la rosita y la esta. La piedra del collar, brutal. Mira, esto me lo compré yo en el disco de joyas prestadas. Sí. Si no la llevo puesta, pues la llevo en el bolso. La llevas, fíjate, pero siempre la llevas. Cambies de bolso, siempre la pones, ¿no? Y la he hecho. Fíjate, a mí me pasa eso mucho con la medalla que llevaba mi padre. ¿Sabes? Siempre la llevo de bolso en bolso y la llevo siempre conmigo. Que luego me pregunta, ¿tiene supersticiones? Yo le digo, anda ya, ¿qué supersticiones iba a tener? Le digo que no. Depende el día, ¿cómo me coja? ¿Lo digo o no lo digo? Ya está, ya ni más nada. Ya está, pero... Ya está. Esto del avión, de la maleta, para no perderla. Pero... Del otro día. ¿Se quedaba ahí? Ah, lo de Iberia, ¿no? Lo del avión. Pero escúchame una cosa, María, es un poco farmacia. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo... Pues no llevo nada. Porque yo llevo un neceser, te estoy diciendo, cuando me voy fuera... No sales fuera. Claro. Las gotas de la nariz por la noche, que me tomo para la alergia. La de la alergia que me tomo para dormir. Otra que si durante el día me pican mucho los ojos y la nariz, también llevo otra. O sea, de eso llevo un montón. Luego, para acetamol y para dolor de cabeza o ibuprofeno, el almas que te he dicho, porque no puedo tener ardores nunca, por si hay una comida que se repite mucho, pues yo me tomo mi almas y ya está. Y ya está, no llevo tampoco tantas cosas. No, hombre, esto no es nada, hombre, con lo que se ha visto aquí otras veces. Y lo que yo... Yo no llevo tantas cosas. Y lo que yo... De farmacia. No, no, no. Pues... Pero oye, de farmacia tampoco llevo tanto la chiquilla, oye, las otras cositas. No, oye... Pero eso, 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 eso qué, eso qué es. Un chicle, muy bueno. Ah, dame uno. El hilo dental, la juanola, es de farmacia. Hombre, Bertín, yo sí, yo me voy a tomar también. Pero esto es chicle. Me voy a tomar otro chicle. Es muy bueno porque son chiquitillos después. Yo me voy a tomar otro chicle. Durito primero y después un chiquitillo. Cómodo de... Cómodo de... ¡Ay, se te ha caído! Déjalo, déjalo que ha rodado, ha rodado solo. Muchas gracias, mi amor. Bueno, yo... A ustedes. Te voy a decir una cosa. Muchas gracias por haber abierto tu bolsa. Mira, ya ves que tengo mi llavero, mira. Con mi nombre, ¿eh? Y Rosa. Te voy a ir Rosa. ¿El chicle que he tirado al suelo y ha rodado? No, mucho. Vengo dando el cante, es como se llama esta sesión. Dando el cante. Dando el cante. Esta es la sesión estrella del programa. No porque la haga yo. No porque la haga yo, sino que en esta sesión tengo que presentar... La muela, la muela que tiene. A Rosa de Shanghái. ¡Ole! Rosa, ¿tú conoces a Niña Pazori? Sí, antes en el maquillaje. Dime el nombre. Te iba a decir que me diera el nombre. O sea, como artista. ¿Tú conoces sus canciones? Lo siento, no... No lo he escuchado, no. Eso forma parte de este juego. Este juego que le encanta a ver ti. Sí, lo suelo... Lo suelo explicar yo, pero a él le gusta explicarlo también. Es muy sencillito. Le pongo los auriculares a todo volumen, que es muy difícil cantar una canción. Cuando no oyes tu voz, tú sabes de lo que te estoy hablando, le pongo los auriculares a todo volumen con canciones tuyas y tú tienes que adivinar qué canción está cantando. ¡Uy! Ella no se sabe nada. Ella no se conoce las canciones. Rosa, por favor, ponte los auriculares, Rosa. Rosa tiene un nombre muy bonito. Gracias. Bueno, ella en chino es ya. ¿Ya? Ya. Ya. Ya corriendo. Ya, claro. En un momento. Las canciones que vamos a poner las has cantado tú, ¿vale? Le doy al play. Tiene que estar sonando fuerte, por favor. Fuerte. Abeja, abeja, una abeja, vale esto. Una abeja. Me muero con esto. Esa es muy difícil. Si no estás, si no estás. Vale, esta es tu me camela. Ole. Ahí la cogida, ahí la cogida. Ahí la cogida. Olé. Y mi largo hertencio. Largo. Pero de punta, ¿eh? Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. ¿Por qué tenés mi manguita larga? Pero de punta. Olé. 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 ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Un buen aplauso para Rosa. Que no se puede tener más arte. Bien, bien. Qué arte, ¿no? Te taralean así un poquito. Es como una de tus, cuando están, cuando están las aves, eh, eh, eh. Porque los tercios muy largos. Y ella tiene buena tesitura, ¿eh? Dispara y... Y canta de maravilla. Luego no tiene que cantar un poquito en chino, que veamos como... Porque eres china, ¿no? A ver si va a ser de Japón. ¿Qué canción sería? Cantame con ese vestribillo. ¿Esta de ahora? Ha hecho Tú me camelas, ¿no? Sí. Tú me camelas, tú me camelas. Vamos a comprobar si era la canción. Creo que sí. Tú me camelas, tú me camelas, tú me camelas, tú me camelas, tú me camelas. ¡Hasta! 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 Espera que voy a pegar un chico en algún lado. Como los niños malos debajo de la mesa. No sabía, yo no sabía dónde pegarlo. Yo los dejo, yo los dejo en el camerino de Vicky. ¿Esta canción que es lo que más recuerda tú de ese disco? Pues imagínate, ¿no? Porque fue el primero, la verdad es que es súper bonito todos los recuerdos. Los guitarristas que pasaron por el estudio, para mí todo era una experiencia, porque además fue hacer la maqueta, que fue una cosa como muy rápida y eso vino muy rodado, ¿sabes? Que no fue, que yo no hice mil maquetas hasta que llegué y hasta que pude, ¿no? Sino que fue hacer la maqueta, preparar un poquito el repertorio, enseñar a la discográfica, ficharme y a partir de ahí, pues todo vino muy... y la verdad es que los recuerdos pues súper bonitos, ¿no? Ya sabes, la de veces que habrá cantado esa canción, tú eres de las que la cantas diciendo, es que estoy aquí por esa canción. no te creas, yo hay muchas canciones del primer disco que empecé a dejarlas de hacer, bueno, porque también cuando eres más joven echamos una mano prima, yo tampoco me veo mucho, ¿no? con 43 años y una niña ya con mofita ya y yo echamos una mano prima que viene mi novia a verme, entonces hay cosas que evidentemente, sí, que la gente las escucha y les gusta. Pero tiene que decir que viene mi suegra a verme. Eso es, que viene ya mi bisabuela. Pero sí que es verdad, estoy seguro, 20 años cantándola y decide un día, hoy no la canto, ese día sale a hacerse una foto con los fans y le dicen, ¿por qué no la has cantado? Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo en realidad, no te creas, he tenido mucha suerte con los fans han ido creciendo conmigo y yo he ido apartando cosas y dándole otra, evidentemente Kai no puedo dejar de hacerla, ¿vale? Porque Kai es del tercer disco, el disco de Cañailla y bueno, es una canción que tampoco la quiero yo dejar de hacer, ¿no? Porque esté donde esté, gusta, ¿no? No solo porque, o sea, independientemente que para mí es una canción que habla de mi tierra y es una canción súper bonita, tiene una melodía muy bonita, un arreglo muy bonito y como canción. Entre tú y yo, una marda, ¿tú crees que Alejandro Zan estará arrepentido de no verla cantado, ¿eh? Puede ser. Puede ser. No, no, no. Mira, yo recuerdo perfectamente cuando yo, cuando yo hice la conversación de tus cosas para interpretarlo. Oye, fuerte. ¡Fuerte! El Sakai. ¡Olé! ¿Te imaginas? Con la sonrisa más morena. ¡Dale, dale! Caí se bebe el sol, cae en la brisa marinera, que remienda tu corazón, con la sonrisa más morena. Niña, caí se bebe el sol, cae en la brisa marinera, que remienda tu corazón, con la sonrisa más morena. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Quiero aprender! ¡Quiero aprender! ¡Qué bonito! Rosa, yo le he pedido a la niña Pastori que me cante y me ha cantado y ella te ha pedido a ti que le cantes algo en chino. No podemos irnos sin que tú le cantes algo en chino. Ese, la palabra se llama improvisar. Improvisado. ¿Ha canto ahora? Sí, claro. Claro. Ahora no, el Viernes Santo, ahora. ¿Un trocito? Un trocito, un trocito. No me acuerdo la palabra. ¡Ah! ¡Invéltatela! ¡No me acuerdo la palabra! ¡Como que no me va a dar cuenta! ¡Un fuerte aplauso para esa rosa! ¡Qué arte! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Con tu cara bonita! ¡Con mi cara bonita! A ver, esta foto de quién es? Esta foto mía no es, tuya tampoco. Como crees, esta es de María. Es tan fácil como que te vas a poner tú primero el antifaz y vas a intentar de colocar bien colocadas las partes. No me vas a poner un fea, Bertín. No, hombre, no. Tienes que ponerte el antifaz. ¡Ojuloso, mira! Date la vuelta. Mírale bien la cara, mírale bien la cara a María. Fíjate bien, Bertín. Mira qué cosa más bonita. Venga, y ahora, pues cuando yo te diga pero oye, a mí que el público me ayude derecha, izquierda para ayudarme. Para eso me tiene a mí aquí. Yo te voy a decir tres, dos, uno. ¡Vale! No, por si no te había enterado de micrófonos. Vale, vale, vale. ¿Esto qué es? Esto es la nariz. Pues perfectamente podía ser la nariz. Ahí tiene, venga, calcula más o menos. Medio, medio. Ahí, ahí está bien. Ahí está bien, bien. 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 Esto será la boca, ¿no? La boca. Igual, igual a María. Bueno, María es de ojos grandes. Cuidado, ¿eh? Es de ojos grandes. Yo la pondría un poquito más abajo, Bertín. Ayudándote. O no, María, que no se fía de mí. Ahí, ahí, de laíto. Porque estaba torcida la cara. Un poquito más para abajo. Mira, fíjate de María. Tenía la cara torcida así para un lado. La foto. No te preocupes que Picasso se hizo de oro con esta cosa, con la cara torcida. Está muy separado la nariz de la boca. qué grande el dibujo. Piensa que el dibujo es grande. Yo creo que te estás equivocando, pero bueno, venga. Ya está, ya te quedan todos. Ya has puesto la nariz, ya has puesto la boca, te quedan los ojos, que tú crees que son los ojos. Uy, bien, bien. Calcula más o menos. Bien, bien. No se fía. Te quedan seis segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí, ahí, ahí. Y quedó. Pero no, pero me habéis engañado. Hombre, pues claro, si no, no tendría gracia. Pero metéis más para abajo, más para abajo. O no, por favor. Niquelado, está niquelado. Ponte aquí al lado del cuadro, Pastore. Hombre, totalmente. Ponte aquí, pero ponte mirando aquí. Mirando a la cámara, mirando a la cámara. Iba a decir que soy alguien, pero no lo voy a decir. Ponte. No, no, hombre, dilo, dilo, pero... Oye, parece. Se parece. Poco, poco o nada, pero se parece. Parece un chimpancé, vamos a estar claro. ¿A mí se parece a ti? Dilo, a mí también. A ti también, ¿no? Yo también. No voy a decir, no voy a decir. A mí también. Me voy a callar, que me parezco aquí. Pero vamos, aunque lo ponga, mira. Se te ve un poquito con carita distraída, pero por lo menos... Con pena. Tengo penita. ¡Uh! Si ya había hecho con los ojos así, sería. ¡Uh! Claro, no. Más o menos, hombre. Aunque lo ponga bien, mira qué cara de pena. Bueno. ¿Y ahora tenemos revancha? María, tenemos revancha. Aquí, mira, Bertín es guapo hasta con la cara borrosa. Me cago en la leche. No sé qué me va a hacer ti. Sí, déjate cachondeito. Déjate cachondeito. Mira, él colocándolo. Él colocándolo. Mírale bien la cara. Pastor, mírale bien la cara. Me voy a fijar, me voy a fijar, me voy a fijar bien. Memoriza bien la distancia de la nariz a los ojos a la boca. Ahí tiene. Venga. Venga, ahora da un pasito hacia adelante y otro hacia tu izquierda mientras yo te desbarato el ojo de la nariz. ¿No te lo...? ¿Te estoy dando pista? Venga, ya está. Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Qué petardo! ¡Qué petardo has pegado! Bien. Bien, vamos a ver. ¿Sabes qué has cogido la nariz, no? ¿Sabes qué has cogido la nariz? No, pero... Ayúdala tú, Bertín. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está, te están dando coba. Te están dando coba, María. Te están dando coba. Este es el otro ojo. Bertín, es un poquito de piñón. Bertín, eso es uno de los ojos. Yo no digo nada, Bertín, que de mí no se fíen. Este no es el ojo. Este no es el ojo. No, hija, eso... Este no es el ojo. Bien. Bueno, venga, bien. La boca, ¿no? Bien. Bien. Bien, María, bien. Venga. ¿Qué será eso? Bien. Eso será la nariz. Este es el otro ojo. El otro ojo. Pónselo un poquito más para arriba. Pónselo un poquito más para arriba. Pérate que podemos tirar. Ahí. Pero no le hagas caso. Tú no hagas caso. Bueno, que te haga caso a ti, Bertín. No, hombre. Ahí está igualado. Tú. Y la misma culpa tiene tú. Tiene que ser un ojo correlativo. Y ahora, y ahora vamos a ver. Eso. Un poquito más abajo. Un poquito más. Eso más para arriba. Sí. Sí. Bueno. Tres, dos, uno. Vuelta aquí, Bertín. Vuelta aquí. Vuelta mirando para adelante. Vamos a comparar. Vuelta mirando para adelante. Mira para adelante. Mira para adelante para ver tu cara y la foto. Lo has clavado. Lo has clavado. ¿A quién se te parece? También se me parece alguien, pero no lo voy a decir. Porque los dos que yo era un político y él es otro. Y no lo voy a decir. Va a tener que dejar de verte en el diario, ¿eh? Ojo. Va a tener que dejar de verte en el diario. Esto no tendría gracia. ¿Sabes? Si no apareciera por aquí lo más bonito de este programa. ¿Sabes? Tú sabes quién es lo más bonito de este programa, ¿no? Sí. Vicky Martín Bernal. Ole. Pues digamos que lo más bonito de este programa. Me rosa, te enfada, Vicky. Vicky tiene que salir, ¿ok? ¿Viene Vicky ahora o qué? Viene Vicky ahora. Vale. Aquí tenemos la cara de Vicky. ¿Y esta la hacemos nosotros? ¿Esta la vaya haciendo? A ver, si se parece o no se parece. Dale. Espera, espera, vamos a ver. Vamos a ver a que vaya a formarme. Vicky Martín Bernal. Pero, que me he dado cuenta las caretos, los caretos que habéis formado. Bueno, no, no pasa. A mí también me cae. ¿Las caras al revés? Esta está de ladito, ¿eh? Acuérdate que está de ladito. Una chispita. ¿No de ladito? Sí. Está buena, está buena. Vamos a hacer divinamente. ¿Venga? Sí. Os doy. Uy, ahora funciona. Memorizadlo bien, memorizad bien, por favor. Los ojos, la nariz, la boca. Tres, dos, uno. Vale. Que los tiene con fatiga. Vámonos, Vicky. Este es la libre, ¿no? Vicky. Y esto dos son los ojos. Ayúdalos, Vicky. Venga, yo cojo la boca. No, 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 no. Ayúdala. Espera, espera, espera. A ver, ¿qué llevas tú, María? Un ojo. Venga, va. Ponlo en sus ojos. Yo cojo la boca. Vamos a ver. Venga, Bertín. Aquí. Dilo que estás pensando, Bertín. ¿La ha puesto muy bien o qué? Yo creo que sí, ¿no? Uy, está un trabajo, ¿no? Sí, porque esta tenía la cara muy alargada, es verdad. Uy, 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 uy. No, no. No, Bertín, Bertín, Bertín. Ay, ¿dónde está aquí? Bertín. Bertín, yo creo... ¿Qué? Hombre, yo voy a ayudar, jefe. No pienso hacerte caso. Bueno, pues... Creo que esta es la nariz. La boca, ¿por qué me la pones? Este es el otro. ¿Por qué me pones la boca donde me has puesto la boca? Este... Vicky, calla un poco. Bueno, pues estamos aquí embargados. Este ojo es que el barzado es un ojo, ¿no? Os quedan 30 segundos, os quedan 30 segundos. Esa es la nariz, creo, Bertín. Yo lo que tengo... Vámonos, Bertín. Bien. Yo tengo un ojo seguro. ¿Bien? ¿Sí? Sí, yo tengo un ojo. Entonces, toma. Pues todavía está en la nariz, ¿no? Bueno, me la estás poniendo al revés. ¡Oh, su madre de Dios! No, la nariz, ¿eh? Tú no te fías de mí, Bertín, pero la estás poniendo al revés. Pero tú tienes un ojo y la nariz, las dos cosas, ¿no? Ahí. ¿Cómo tienes las dos cosas? ¿Qué es lo que se ha disparado? Este ojo está muy alto, ¿no? No digo nada, María. No sé si va bien o no. Está muy pegado. La nariz me la pongo. Cinco. María, que la nariz me la pongo. Cuatro. Tres. Echala abajo. Tres. Nada, ya está. Póntala, póntala. Póntala. Es que... Mira qué hemos formado. Ya estaba viendo, digo, está muy pegado. La que me han formado el ojo. Digo, el ojo. No, la nariz es lo que está mejor puesto. No me entretenga, que estoy muy liado. Esto es arte, esto es arte. La verdad que la nariz no está mal. La boca la ha puesto... La boca allí. La boca es lo único que la ha puesto medianamente. No, pero hombre, ¿por qué? Porque él estaba aquí y tú estabas de lado todo el rato. Él dice, tú estás de lado. Él sabe que yo estaba allí. Y entonces estamos... Claro, es que esto... Y si ponemos, por ejemplo... Pero mira yo, qué cara de pena. Le ponemos la nariz al revés. La boca enfadada, como siempre. Mira. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo enfadada, como siempre? Ese es el, ¿cómo se llama? Oye María, la tuya no, la tuya. La mía no está malota. La tuya no. La mía estoy alegre, alegre. Pero, pero escúchame, están las cosas en su sitio. Lo has hecho tú. La mía estoy alegre. Vaya tela al perca. Vaya tela. Bueno familia, ahí los quedáis. Me lo llevo. Vamos a ver, aquí estamos para ver unas fotos y tú me digas qué recuerdos se traen. Son fotos... Mira, por ejemplo. Qué guay. Que nos explique las fotos y... Pues mi padre y mi madre en su boda. O mi madre y mi padre, como prefiráis. ¿Fue boda gitana o no? Sí, bueno, yo creo que tampoco hicieron mucha fiesta porque no hacía mucho, creo que murió la abuela de mi madre o algo así me contó ella. Sí, y estaban como un poquito más tristones en la familia y eso. Y se casaron jovencísimos, ¿no? Sí, muy jóvenes. Ahí tendrían eso, 18 o 19 años. Todos tontos. Dice que fueron a Sevilla de viaje de novio. Me parto. De Cádiz. De Cádiz a Sevilla. Dice que tardaron un montón. En el tren. Y dice que cuando les pidieron el DNI, porque pensaban que eran menores de edad, cuando fueron a dormir por la noche, las cosas que pasaban antiguamente. Oye, ¿a qué se dedicaba tu padre? Mi padre es militar, era militar y a eso se dedicó siempre. Muy estricto, ¿no? A ver, tiene el puntito militar, lo tiene, porque lo tienen, forzosamente, ¿no? Él siempre con la puntualidad, que a nosotros nos hace mucha gracia, porque él siempre dice, bueno, hay que ser puntual. Es verdad, tú tienes razón. En cinco minutos. ¿Quién eres tú para que te esperen cinco minutos? Y yo, bueno, es que son cinco minutos, pero ¿quién eres tú para que te esperen cinco minutos? Estoy con tu padre. No, él tiene... Estoy con tu padre. Él tiene mucho, mucho eso de la puntualidad y luego, por otro lado, pues tengo la rama de mi madre. Pues me tienen que esperar, pues ¿qué hago? Si no me da tiempo. Bueno, ¿de cuánto? La otra que es totalmente diferente, ¿no? A él, mira esa foto. Oye, ¿esa foto? Esa con mi madre, con mi gordi. Ella siempre ha estado conmigo desde el principio. Y la verdad es que, bueno, todo lo que puedo saber o hacer, pues me lo ha enseñado ella, ¿no? Porque ella además es muy aficionada al arte, ¿no? Ella es muy aficionada. Ella moría y muere con Lola Flores. Y ella paraba a todo el mundo y paraba todo cuando Lola Flores salía, ¿no? En la tele. Yo recuerdo eso de... Y moría con ella, ¿no? Con Lola, con... Como se vestía. Si es que nada más que para verla salía hay que pagar dinero. Decía, ¿no? Y el fenómeno. Para ver salía Lola Flores. Y... Y siempre ha sido muy, muy aficionada, ¿no? Al arte. Qué simpática. Y fue una vez a verte al hospital en pijama, ¿puede ser? Porque yo cuando vine de México, a mí me encanta el picante. Me gusta mucho. A mí también. Y a muchas comidas que no he hecho, me gusta echarle picante. Total, que yo allí, pues, disfruté con la comida de esto. Y cuando vine, como venía así un poquito más de la espalda, no sé cuánto, pues fui a un osteópata y me estuvo dando unos toquetazos. Y yo debía haber tenido o una piedrecita o algo, no sé si sería arenilla o algo en el riñón, que al día siguiente, pues, la mañana me levanté y a mí nunca me había dado un cólico nefrítico. He parido y sé lo que es parir. Horroroso. Muy doloroso. Sí, sí. Pero un cólico duele más. Yo acabo en un coche porque venía de una tele y yo acabo en un coche así, mira, porque además que tú dices que tengo como un látigo que te están ahí y así. Yo qué sé, una cosa muy mala. Y yo me acuerdo que me tiré en el coche y me llevaron a una urgencia corriendo, estaba en Madrid, vivía en Madrid. Y yo no le dije nada a ella hasta, yo qué sé, pasaron dos o tres días o algo así, no la avisé ni nada. La engañé, porque la ha engañado mucho la pobre, para que no sepa muchas cosas, ¿no? Y no le dije nada. Y ella le dije, mamá, que es que estoy aquí. ¿Qué dices? ¿Qué te ha pasado? Porque ella es muy dramática para todo. ¿Qué te ha pasado? No, mamá, que es que ya estoy bien, que es como una piedra. ¡Qué, qué, 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 yo me voy para allá contigo, yo me voy ya! Y cogió el tren y se vino. Y como estaba, yo creo que fue a la estación, compré un billete y se fue. Y apareció allí como una zapatilla, como una parte de abajo de un chándal. Yo qué sé, como vino, vestía. Como una loca. Y cuando yo la veo a aparecer a esa gitana por allí, como una loca, con los pelos, con las hechuras. Y yo, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Y yo, mamá, que estoy bien. Es que me ha dicho que estaba ingresada y yo no me lo escuchaba. Yo no sabía ni por qué era, ni nada. Una loca, esta loca, esta loca perdida. Bueno, mira. ¿Y esto? Pues fíjate, ahí estoy vestida de gitana, que yo soy la de allí. ¿Tú eres la de la derecha? Claro, yo soy la que está vestida de gitana, la única. Ah, vale, vale. La única que está vestida. Y luego esos son mis primos y mi hermano Paco. El de aquí y de allí, de este lado, el del tenis blanco con la pierna así. Sí. Ese es mi hermano Paco. Oye, ¿qué tal? ¿Sois hermanos? Me han dicho que son tres y tú. No, cuatro y yo. Cuatro y tú. Cuatro varones. ¿Y tú eres la chica? Y yo la única. No, la chica no, hay uno más pequeño que tú, ¿no? No, no, la chica y la única. Ah, pues tú no veas, si te digan que tener... Yo sobrevivo en la selva, perdona. Yo sobrevivo, a mí no me han tenido nada cuidada. Eso de, ay, tan mimado, tan mimado. No, todo lo contrario. No tan mimado ninguno, ¿no? A mí, al revés, yo era otro niño más. Tenía que ponerme de portero la fuerza, con mi hermano Guito. ¿Tú de portero? Y yo de portero, y unos balonazos, las piernas me mataban. Y yo iba, papá, que este niño me ha reventado. Y esta niña pesada. Y la niña pesada. Pesada, yo siempre era la niña pesada. O la llorona, o la mimosa. Ay, ¿qué mimosa? Porque claro, ellos se mataban a palizas y a porrazos. ¿No? Los niños que juegan a los brutos y a... Y a mí me reventaban. A mí me reventaban. Íbamos al colegio y me cansaba, porque yo, con el Guito, que es el más chico, mi hermano Guito, siempre he estado más pegada con él. Porque es el más chico de todos. Entonces él y yo dormíamos juntos. Él y yo, mi madre nos bañaba a los dos juntos y siempre estábamos juntos. Y cuando íbamos al colegio, claro, él me llevaba cuatro años. Y mi hermano Guito además es súper alto. Muerto como tú. Unas piernas de larga. Y él tenía 14 años y era igual de harto que ahora. Y daba unas patas de andando ligero. Y yo iba detrás. Ay, cansada. Y me jalaba. Venga ya, que te quejas mucho hoy. Venga. Y cuando empezaste a salir y eso... Hombre, ya ahí ellos... ¿Ellos se ocupaban de ti o no? Ya ellos ahí estaban muy pendientes. Sí, ¿no? Muy pesaditos también. A mí me hacían pasar. Ya me ponía yo a llorar. Y mi madre decía, lo siento. Si tu hermano dice que tú no vas allí, no vas allí. ¿Así? Sí. Así. Y yo decía, mamá, que aguanto mis amigas, yo quiero ir. No. Tu hermano dice que no. Que allí hay muchos niñatos y allí hay muchos golfos y allí tú no vas. Y ya no ibas. Mira, me tenía que aguantar. Cosas, ¿no? Que pasaban antes. ¿Y ahora cómo es tu relación con ellos? Muy buena. Sí, con todos, ¿sí? Muy buena. Muy buena. La verdad que nosotros nos llevamos muy bien los cinco. ¿Y os juntáis al cabo del año? Sí, sí. Bueno, en Navidad supongo que... No somos tampoco una familia muy... Verá, estamos unidos, muy unidos, creo yo. Pero tampoco somos con nuestro espacio, con nuestro aire y... Sí. Y esta, mira. ¿Esa qué? Mi marido. Y yo. ¿Cómo conociste tú a Chaboli? Pues conocí a Chaboli cuando tenía 20 años. Casi como tu madre también, jovencita. También. Con 20 años lo conocí. Él iba con Ketama. Él trabajaba con Ketama de percusionista. Él es percusionista. Y nada, nos conocimos en un concierto y luego también hacía cosas con Diego Orzigala y coincidíamos y ya está. Nos conocimos, empezamos como amigos así... No fue flechazo, o sea que fue... Y trabajamos... Bueno, tú sabes, las cositas que te gustan de momento así... Y si empezamos de amigos... Sí, porque tú sabes, empiezas como un poco trabajando y eso, como de amigos... ¿De dónde es Chaboli? Él es de Madrid. Ah, es de Madrid. Él es de Madrid. ¿Y os casasteis dónde? ¿En el puerto? Nos casamos en San Fernando. Ah, en San Fernando. En la iglesia mayor de San Fernando. Sí. Y ya nosotros queríamos irnos a vivir juntos. Yo tendría 24 años. Y yo le dije, mira, yo no me voy a poder ir a vivir contigo así por la cara porque yo soy la más chica de mi casa. Mis hermanos se han casado todos por delante. No ve a la que te va a caer a ti. Yo no, yo no... Lo hiciste por él más que nada. No hubiese pasado nada. No hubiese pasado nada, pero... Porque no pasa nada. Pero yo no le quería dar tampoco esa cosa a mi padre, ¿no? De decirme, me voy a vivir con mi novio pudiéndome casar como se han casado mis hermanos porque no lo voy a hacer, ¿no? Ya. Y entonces, pues nada... ¿Y te fuiste de viaje de novio a Sevilla? Él me dijo no. Él me dijo, no me fui de viaje de novio porque fue todo muy ligero. Y él me dijo, bueno, es que yo ya quiero irme a vivir solo, no sé cuánto. Y yo dije, bueno, pues vamos a casarnos. Y me dijo él, pues vamos a casarnos. Porque él ni me pidió casarme ni nada. Pues vamos a casarnos, pues vamos a casarnos. Y entonces fui a San Fernando y hablé con mi madre. Y las cosas de mi madre son muy antiguas. Pero tú estás bien. No se atrevía a decirme si yo iba embarazada o... Pero tú estás bien. Digo, mamá, que estoy bien. Claro que estoy bien. Que nos queremos ir a vivir juntos porque ya llevamos cuatro años. Y ya está. Y me quiero casar para no... Ah, pues me parece muy bien. Pues ya está, pues venga. Pues venga. ¿Y cuándo te casas? Digo, pues voy a ir a ver al cura y le voy a decir que cuándo me casas. Y fue en diciembre. Y yo me casé un 21 de diciembre a las 7 de la tarde. Un viernes. Todo muy raro porque la gente se casa los sábados, en verano, con la calor, en mayo, en abril. Y yo me casé ahí. Y fue una cosa rápida. Monté una boda muy, muy íntima. Muy íntima. Y fue muy bonita. La verdad que sí. Muy bien. A ver, a otro. Y estas son las niñas. Estas son mis dos. ¿Se te acaba de caer un poquito la baba por aquí? Hombre. Y poco. Y poco porque la verdad es que me muero con ellas dos. Vienen locas, Bertín. Son para comértelas. Hasta hoy, gracias a Dios, mis niñas. Súper buenas. No he tenido... ¿Y alguna te va a salir artista o no? Yo pienso que las dos lo son. ¿Sí? Sí. No sé lo que harán, ni a qué se dedicarán. Y tampoco te creas que yo soy una persona que quiero, ni estoy con ellas, ni me pongo con ellas a que canten. Pero lo tienen. Tienen esa sensibilidad. Bueno, oye. Tienen ese oído. Porque lo han mamado desde chiquitita, ¿no? Y escuchan cosas y... No me gusta, mamá. Y tienen un conocimiento ya de cosas que tú ves, ¿no? Mira, lo que haces. Ya estamos aquí. Bueno, María. Esta sesión se llama El petardazo. Sí. Y realmente un petardazo que es lo que es. Un petardazo es lo que me ha pasado a mí. Cada día me pasa en tres o cuatro veces. Yo he estado en un bar. Estaba lloviendo. Yo he asomado la ventana del bar, lloviendo. Y de la alegría de ver la lluvia me dio por decir, ¡agua para los carbos! Y cuando miré, había en el bar como cinco o seis carbos. Eso es un petardazo. Tierra, trágame. ¿A ti no te ha pasado en un cargo similar? Me ha pasado hace poco de esto, de un bar, de entrar y creerte que el que viene es una persona y no es, y tú me entusiasma, ¡hombre! Y te hace, ¡hola! Y ya dice tú. ¡Hombre, hombre, pastor y hombre, ¿de qué? Y no es la persona, porque la confunde. Ahora con la mascarilla, por los ojos, por la... Se te va, claro. Se te va la cara de la gente. Y tú me entusiasma con la esta y quedarte ahí y te dicen, ¡hola! Y ya tú dices, ¡ay, mira que no eres! Ya llorando, ¿no? En el bar, llorando así, ya llorando, 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 tres horas llorando. ¿Y tú pareas peor? Quizás algo que además me molesta mucho y no voy a hacer más eso, de verdad. Es ver a alguien y creerme que está embarazada y decirle, ¡sí! ¡Oh, y eso es! ¡Eso tiene guapo, gorda! Eso es lo peor. Porque eso a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y ya mi niña, y ya miña, acabo de la luz, yo no. ¡Ay, hija, la está viendo mi niña ya! Grande ya, que come caballa. 28 años ya de la niña. Que come la niña caballa, ya no va a ir comiendo caballa ya. Bueno, y el petardazo. No, ya no. Nos ponemos como nos ponemos, ¿verdad? Cuando nos toca. Tú estás muy bien ahora. Nosotras somos de... Tú estás muy bien ahora. Un efecto yo-yo. Eso es. Yo creo que a mí me ha pasado muchísimas veces, y es que tienes una amiga muy pesada, ¿vale? Muy hartible, ya, que no para, que tiene problemas todos los días, que tú ya no puedes con ella. Y entonces tú coges el móvil y dices, valiente, hija de la... No se puede soportar ya, qué desastre de tía. Yo no la quiero en mi vida, porque es que de verdad me quita la energía. Y se lo has mandado a ella. Y eso es como una cosa que además lo quiere borrar, ¿sabes? Pero ella ya la ha leído. Entonces ya no sabe una por dónde salir. Ya, pero un petardazo también es una explosión. Una explosión y cuanto más grande sea la explosión, más grande el petardazo. Y en eso consiste lo que vamos a hacer ahora. No tienes, no bueno. Vamos a hacer aquí una pastilla. Pastori, aquí tenemos la pastilla, ¿vale? El orden base este. Esto es muy fácil. Esto es un globo que se va a empezar a hicha, un globo de aire que se va a empezar a hicha. ¿Vale? Y habrá un momento que reviente, que reviente. La última vez tuvimos que cambiar de plató. Tú no te asustes. Se callaron dos focos. Tú no te asustes. Entonces, yo voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, la pregunta, ¿con qué edad murió Cristo? Tú dices 35, te digo menos. Dices 31, digo más. 33, correcto. Y le pasa el globo al siguiente. Así de fácil. ¿Te parece? Vamos al río. Vicky, tú la primera, Anto. Por favor, súbete. Yo te ayudo. Aquí tiene la barata. Ahí va. Son todo él, hombre. Aguanta ahí. En cada tira ya, hombre. ¿Cuántos pueblos hay en la provincia de Jaén? 52. Más. Es 70. Más. Es 80. Más. ¿Quién? Un poquito menos. 99. Un poquito menos. 98. Un poquito menos. 97. Correcho. Corre, corre. ¡Aquí vamos! Ay, papá. ¿Qué te explota? ¿Cuántos años vive una cucaracha? Ay, un poquito. Uno. Correcho. Corre, yo. María, corre, María. ¿Cuántos metros mide el ancho de una piscina olímpica? Cubierta, cubierta. Y descubierta. Eh, 22. Un poquito más. 24. Un poquito más. 26. Un poquito menos. 25. Correcho. Vamos, Albertín. Vamos, cálculo. Siempre me tengo niñecas, minggui. ¿Cuántos pueblos hay en la provincia de Huelva? Eh, 82. Un poquito menos. 81. Un poquito menos. 80. 79. Correcho. Patricia, ¿cuántas horas duerme un koala ardía? 40. Un poquito menos. Eh, 30. Un poquito menos. 21. Un poquito más. 22. Correcho. ¡Ah! ¡No! 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 Vicky. ¡Ay, se va a aplazar ya! Es la fruta más dulce, la más dulce que existe. La fresa. ¡Uy! La sandía. ¡Uy! Eh, eh, la mora. ¡Ah! La chirimoya. ¡Ah! Ha dado el petardazo. La chirimoya. ¡Mas, Tony! ¡Mas! ¡Mas! ¡No, no! ¡Mas! ¡Claro! ¡Mas dice! Quedan 240 preguntas. ¿Qué dice? Venga, empieza a echarse el globo. ¡Vamos a ver! ¡Torri! ¿De qué color es normalmente la caja negra de los aviones? ¡Negra! ¡Correcto! ¡No, no, no! ¡Correcto no! ¡Correcto no! ¿Qué? ¡Correcto no! ¿Te digo yo que es correcto? ¡Branca! ¡No! ¡Gris! ¡Garaja! ¡Correcto! Ahora sí, vámonos María. ¿De qué país es originalmente el cacao? ¿El cacao de... 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 de Etiopía? ¡No! ¡De... yo qué sé, de Marruecos? ¡No! ¡De... de... México! ¡Correcto! ¡México! ¡Vámonos a ver ti! ¡Vale! ¿En qué país se creó el taekwondo? ¡Tai! ¡En Corea! ¡Correcto! ¡Venga! ¡De por bueno María! ¡Propa! ¡Patricia! ¡Lo tuyo! ¿Cuál es el vegetal considerado como el más sano que existe? ¿El pimiento rojo? ¡Uy! ¿El pimiento verde? No tiene nada que ver con esto, eso está buenísimo, lo otro no. ¿El brócoli? ¡Correcto! ¡No! ¡El brócoli! ¡Qué correcto! ¡Qué correcto! ¿Qué quieres? ¡Cártame el estribillo de los patitos en el agua! ¡Usando la vocal solo con la letra A! ¿Cómo? ¡Las patatas! ¡Con la letra A! ¡Las patatas! ¡Al agua! ¡La palabra de la agua! ¡Canta, canta! ¡Las patatas! ¡Las patatas! ¡Analanja! ¡Analanja! ¡Soy como Rosa de España en Shanghái! ¡Lalagua! ¡Yo qué sé! ¡No me acuerdo ni de los nervios platitos ese! ¡Va a pegar petarlazos! ¡Que no me acuerdo de la canción! ¡Te ayudo! ¡Canta algo! ¡Venga, te ayudo! ¡Las patatas! ¡Analan! ¡Guau! ¡Mana! ¡Ah! ¡Petardazo! ¡Segundo petardazo! ¡Para Vicky! ¡Qué guay! ¡Vicky, ven! ¡Vengo más! ¡Bien! ¡No hay guay! ¡Pastori! ¿Más? ¡Venga! ¡El último! ¡Pastori, el último! ¡Venga, María, el último! ¡Venga, vámonos! ¡Cántame el estribillo de los patitos en el agua solamente usando la vocal E! No, 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 no. Venga, venga, venga. Vámonos, Bertin. Cuéntame el estribillo del agua solamente con la vocal O. Es que yo no sé cómo es la canción esa. Los patitos en el agua, me nada, pues suponista. Los potos, los potos, los monologos. Monón, chocoloto. Un otro, el otro. Correcto. Patricia, una pregunta muy, muy, muy complicada. ¿Cuántas pajitas se usaron en Vietnam para hacer la escultura más grande del mundo hecha con pajitas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuántas pajitas se usaron en Vietnam para hacer la escultura más grande del mundo hecha con pajitas? 168.000 con 37.000. ¡Correcto! 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 ¡Venga, Vicky! ¿Pero esto es porque es mi último programa o el penúltimo? ¿Me vais a echar o algo de aquí? Sí, tú sigue hablando, tú sigue hablando. ¿Cuántos días tardó Cristóbal Colón, ese que nació en Génova? Tres meses. En llegar... Tres. Contando tantos días festivos, tantos días laborables. En llegar desde que salió, ¿eh? ¡Desde que salió! ¿Cuántos días tardó? He dicho Colón, ¿no? Cristóbal Colón. Es que eres la mejor, es que eres la mejor. No se te puede querer más de lo que yo te quiero a ti. ¡Bien! 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 ¡Bien petardazo! Se ha llevado el premio, se ha llevado... No, no, no. Cuidado, cuidado. Los tres petardazos ha hecho... Yo voy a decir una cosa. Ha hecho hat-trick. Te vas a llevar globo, como Cristiano Ronaldo. ¡Vale! El globo de oro. El globo de oro, me lo niego. Bueno, chicos, vámonos, chicas. Vámonos aquí a venir. ¡Qué puntería más grande! Vamos a vivir uno de los momentos más emocionantes y más bonitos de la noche. Yo te diría de muchas noches de este programa. Sí, porque vienen niños. Niños que tienen esos sueños, que tienen ese sueño que tú tenías. Que tienen esos miedos, que tienen esa cosa que les gustas tanto tú. Yo creo que estos miedos tienen poco. No, sí, sí, vienen, tienen. Y entonces vienen a cantarte. Son niños pastores. Estos vienen... Vienen a cantar. ¿Tú eres de Lagrimita Fácil? Los pastores. Bueno, tengo mis días. Últimamente estoy muy lagrimosa. ¿Sí? ¿Muy sensible? Pues... Sí. Más entera. Tú también, ¿eh? Yo soy muy sentido, sí. Sí, pues venga, vamos a darle paso al primer invitado de la noche. Se llama Martín. Viene desde Huerva, mi tierra. Y no se le puede soportar. Martín Sánchez. Hola, Martín. Martín. ¿Qué pasa, macho? Martín, ¿qué estás muy nervioso o qué? No, no, tú vas a estar nervioso o qué. Claro, porque le apasiona, ¿verdad? Yo he metido mis nervios en una cajita. ¿Has metido tus nervios dónde? En una cajita. ¿En una cajita metió los nervios? En una cajita, para salir tranquilo, ¿verdad, mi vida? Oye, Martín, ¿y dónde has dejado la cajita? Pues con mi madre. ¿Con mi madre? Con tu madre. Con tu madre. Con tu madre. Vale, vale. Martín, cuéntanos. A ti te encanta, María, niña pastori, para ti, ¿eh? ¿No? Sí, porque a mí, a mi madre y a mi padre también le gustan mucho. A tu madre y a tu padre. Sí. Claro. Oye, tú tienes una cara de malo. ¿Tú en el cole, cómo va la cosa? Pues muy bien. Yo no soy mala en el cole. Pero vamos a ver, tú en el cole, ¿en qué eres bueno? Yo soy en las mates y en las plásticas y... En las mates. ¿En las mates? ¿Sí eres bueno en las mates? Entonces ya está todo arreglado. Oh. Claro. ¿Sí eres bueno en las mates? Está muy bien eso, ¿eh? Ya lo tienes todo hecho, pero además le encanta cantar, ¿verdad? Sí. ¿Cantas desde cuándo? Desde cuatro años. ¿Desde los cuatro años? Uy, eso hace muchos años. Han pasado dos años. Han pasado dos años. ¿Toda la vida? ¿Toda una vida? Sí, todo. Claro, viste, yo no te tengo yo envidia a ti, Martínez. Han pasado dos años. ¿Por el pelo que tienes? ¿Y el pelo? Yo nunca me había cortado yo el pelo. ¿Nunca me había cortado? Porque yo fui a la oficina de Punta, me corté el pelo y ya no me reconocía. ¿Nada? Nadie. Bueno, Martín, y vienes de Huelva, ¿no? Vienes de Huelva. ¿Pero de Huelva, Huelva o de algún sitio, de algún pueblo de Huelva? ¿Huelva, Huelva? Sí. ¿Huelva, capital? Sí, Huelva. ¿Qué me gusta a mí, Huelva? ¿Y sus playas? ¿Tú también eres de Huelva? Yo también. Yo viví en Huelva hasta los 15 años. Yo vivo en Huelva también. ¿Te gusta, no? Sí. ¿Y cantas cosas muy bonitas de Huelva? Sí, canto pandango de Huelva. ¿Pandango María? Pandango de Huelva. ¿Y quién te ha enseñado? ¿Qué? ¿Para Bless sure? ¿Sí, por favor? ¿Qué? ¿Qué te? ¿Qué? Gracias por ver el video.